Este viernes y sábado hay una muestra empresarial liderada por los estudiantes de la Universidad del Valle. Promete ser un gran evento para cerrar el año. Somos 56 alumnos que estamos trabajando en este proyecto hace más o menos dos meses. El propósito de nuestra feria es vincular las empresas de la región con la parte académica de la universidad. ¿Con qué propósito se hace esa vinculación de empresas y la parte académica? ¿Qué se busca? ¿Hacia dónde quieren orientar ustedes ese encuentro con los empresarios? Bueno, ese encuentro con los empresarios lo queremos orientar a que los empresarios conozcan la clase de líderes que estamos formando en la Universidad del Valle. Además de eso, estamos dándole una dinamización a la economía de la región. El evento se llevará a cabo en la Supermar desde las 47 desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde la muestra de empresas palmiranas y de iniciativas de estudiantes tendrá precios especiales.